hola a todos soy oscar martín el director del área de visualización arquitectónica en de factory school la inteligencia artificial ha llegado para quedarse y vamos a ver cómo implementarla en nuestro trabajo no creo que a día de hoy sea una competencia directa en nuestra creación de imágenes pero podemos valernos para ser más productivos y más óptimos a la de trabajar vamos a ver cómo utilizar sap gpt con 3ds max para resolver un pequeñito script que nos ayude a cambiar ciertas cosas a dar cierta aleatoriedad sé que este este concepto concreto se puede resolver con otros scripts pero personalmente creo que es muy útil tener uno hecho por mí que me permita hacer exactamente lo que yo quiero por ejemplo en mi día a día puedo tener hacer muchos restaurantes en los cuales tengo una serie de cubiertos los cuales necesito que se roten un poquito para dar cierta armonía a cierto ritmo y que no sea muy monótonos y si no siempre esté por tanto tengo que hacer una rotación en el eje z aleatoria entre un mínimo y un máximo y que sea algo muy muy rápido sé que scripts como las solvon pueden darnos este tipo de cuestiones o si lo hemos desarrollado con rayclown podríamos llegar a lo mismo pero quiero algo rápido y simple y algo mío para ello vamos a ver cómo generar este script quedaros os vamos a hablar un poquito de la escuela y regresamos factoría 5 training hub ahora llamado de factory school somos una escuela especializada en aplicaciones y programas específicos para la arquitectura mundo ingeniería y demás tenemos tres áreas totalmente diferenciadas en realidad virtual todo lo que tenga que ver con el mundo bim y la visualización arquitectónica área que yo dirijo somos una escuela 100% online y 100% viva prueba de ello es que ya estamos implementando nuestros conocimientos o nuestras prácticas con herramientas de inteligencia artificial en nuestro día a día en el caso de hoy vamos a ver un un ejemplo concreto si queréis saber algo más poneros en contacto con nosotros tenéis muchas formas de llegar a nosotros whatsapp mail agenda y su una llamada y os informarán de todo lo que necesitéis si queréis conocer un poquito los trabajos que hacen nuestros nuestros alumnos aquí tenéis una galería de proyectos muy muy interesante saber que contamos con cursos y máster 100% online y seguro que os van a interesar antes de empezar con a pedirle cositas a chat gpt vamos a ver realmente las dos opciones por una parte he intentado resolver este script con chat gpt normal que creo que es el 3.5 o el 3 y lo he intentado con chat gpt 4 tengo que deciros que chat gpt 4 lo ha conseguido sin ningún tipo de problemas y chat gpt 3 o el 3.5 que realmente no sé cuál es no ha conseguido resolver este problema cien por cien y mantenido una conversación prácticamente igual así que vamos a ir viendo os voy a enseñando un poquito la conversación que he tenido con él con tal de de no ir reproduciendo os voy a enseñar cuál ha sido el trabajo que yo he ido haciendo para que veáis en las los pasos que hay que seguir para tener nuestra nuestro script así que vamos a empezar bueno vamos a empezar a pedirle cositas a chat gpt y a y empezar a crear cositas como os he dicho no voy a ir tipeando todo lo que yo preguntando con el fin de no perder mucho tiempo en lo que estamos hablando y os vamos voy a ir mostrando cuál ha sido mi conversación he configurado mi mi interface en modo hacker nada esto es muy sencillo fijaros que si damos aquí a alt b pero al p no podéis venir aquí a layout yo he escogido este layout y si hacemos clic en los layout me permite configurarlo aquí he puesto en extended scripting listener vale nuestra perspectiva y he puesto el top damos ok ya lo tenemos y esto es muy sencillito porque ahora aquí voy a ver qué ocurre y vamos a abrir también dentro scripting vamos a dar aquí a new script vale ya tengo preparado uno que es de factor school random zeta lo he guardado como un mcr así que decidí aquí así lo he guardado dentro de esta ruta en en user macros vale bueno básicamente vamos a empezar a hablar con chat gpt y ver cuál es el modo de interactuar con él que quizás sea una de las claves yo no soy programador tengo conocimientos muy básicos de programación entiendo cómo se organiza un programa pero poco más quiere decir que esto lo podemos hacer todos a poquito que entendamos un poco cómo se hace fijaros que chat gpt yo estuve usando la versión 4 la versión 3 la gratuita no me ha dado un buen código no funcionaba en cambio la 4 funciona perfectamente y vamos a ver un poquito cuál ha sido mi conversación y cómo le he ido pidiendo yo cosas que de verdad que esa es la clave de todo esto así que hola buenos días ante todo y que sea educado es una máquina y le digo que vamos a darle un contexto haz como que eres experto en art speed y programación con el lenguaje de max script para 3ds max hasta donde se sólo 3d max script sólo funciona en 3ds max me contesta buenos días espero que lo agradezca la educación y bueno me da un poquito de contexto que es art speed max script y vamos a crear el cuerpo de un macro script y me da el lenguaje de cómo se crea un macro script caros que tenemos macro script sample macro como ejemplo de prueba categoría esto va a ser muy importante esto vamos a poder manipularlo el tooltip y el botón text y aquí donde se crearía este macro caros que si yo copio esto y lo ejecutó voy aquí a copy code me haría un botón que cuando yo lo presionase me crearía una esfera en la posición 000 con un radio de 10 fijaros que te lo comento te lo explica cómo hacerlo y demás y le escribo el script que pretendo desarrollar va a aleatorizar la posición en z primer error mío fijaros que yo he hablado de posición y no rotación en z de cada uno de los objetos seleccionados desde su punto de pivote para ello crearemos una interfaz con un botón que nos permita crear la acción y que permita seleccionar los grados mínimos y máximos aunque bien es cierto que aquí he hablado de grados el decirle posición le confunde fijaros que me da entendido me voy a hacer por la bola y nos da todo esto la verdad es que bastante ágil es más lento que la versión 3.5 pero es más preciso me sale todo esto me comento un poquito y le digo con el anterior script quiero crear un macro script para no tener que comerme mucho la cabeza y me devuelve todo esto pues vamos a copiar ya esto fijaros qué un montón de cositas y se lo pego a mi script fijaros que yo lo pego control v lo voy a guardar control de c y voy a evaluarlo si nos vamos aquí a tool tenemos la opción de evaluar all así que le damos a evaluar y esto ya simplemente me ha creado una categoría para meter el proyecto entonces tengo aquí una toolbar no sé si lo apreciáis que se llama pruebas de pruebas vale aquí a customize así que me voy a toolbar y en la categoría de de factory school puesto que tengo un factor school vamos a evaluarlo bien vale voy a llamar de factor school script que lo llame igual creo que tenía antes script y esto va a ser el tooltip randomizar posición en z lo voy a cambiar por rotación no me suele gustar mucho meter tildes ni acentos y el button text va a ser random z esto es lo que va a aparecer en el botón así que le voy a volver a dar aquí a evaluate all options tools evaluate all fijaros que me sale aquí un código como debe ser la cantidad de veces que he ejecutado un script y me dice que está ok así que nos vamos aquí a ok así que nos vamos aquí a toolbars me voy a la categoría de de factory school script y fijaros que tengo dos random z y randomizar rotación en z este es el que acabo de crear este es el que previamente he hecho me lo traigo para acá y fijaros que el tool que el botón text es este el tooltip sería esto la categoría esta y el botón text lo que aparece aquí le damos aquí voy a seleccionar estos objetos le di a random y fijaros que aparece un máximo un mínimo y un máximo pero están centímetros si yo hago esto lo que me hace es levantarlo porque me he equivocado yo al decírselo y lo peor de todo es que los control z no funciona muy bien así que esto para abajo un par de copias y lo tenemos vale oye me he equivocado bueno pues volvemos a chat gpt le digo en lugar de la posición en z podrías cambiarlo a rotación en z por supuesto y me da todo esto así que yo voy a copiar de aquí para abajo para no tener que volver a cambiar todo eso fijaros que eso es lo del botón text y demás vale volvemos a max selecciona desde aquí así y hago un control v y he cambiado todo lo que tenía que cambiar hago un control s y lo evaluamos evaluate lo damos aquí y fijaros que ya me aparece un mínimo y máximo voy a poner 360 entre 0 y 360 y le vamos a dar randomizar y fijaros hay un detalle muy particular si os fijáis se han variado todos pero este aquí el centro no fijaros que el top funciona muy bien y esto resulta que hay uno el que estaba posicionado en el 0 0 que sí está rotando sobre sí mismo pero el resto no voy a coger en lugar de unas cajas voy a coger unas tipots y voy a tener la precaución de no ponerla en el 0 0 si yo lo evalúo fijaros que tiene una rotación aleatoria pero por lo general está haciéndolo desde el 0 0 fijaros que si yo esto lo llevo al punto 0 0 y le doy a random fijaros que no se me mueve de ahí entonces que observo que hay algo que no está funcionando muy bien por tanto voy a volver a crear unas tipots crear dos por tanto me vuelvo a chat GPT y le digo el anterior script gira en torno al punto de pivote de la coordenada absoluta 0 0 y me gustaría que cada objeto seleccionado rotase sobre sí mismo de forma local y me dice mis disculpas encima pide perdón así que copio todo esto seguro que si analizar al script sería todo mucho más fácil copio todo esto claro no quiero copiar la parte de no quiero copiar la parte inicial sino que quiero copiar esto copiar y me voy a ir a me voy a ir a mi script lo sustituyo todo si fuésemos leyendo un poquito el script descubriríamos realmente que parámetro habría que cambiar que lo recomiendo si queréis aprender vale pero aquí como es un vídeo un poquito rápido fijaros que lo único que pasa es que está utilizando una función de sistema de coordenada lo salvo voy a cerrar además no se cierra automáticamente le damos aquí a random y lo sigue haciendo ¿por qué? porque no he evaluado yo voy a crear las las tipos lo malo es el control z habría que seguir investigando vamos a crear una tipot otra tipot tools evaluate vale control s control s y vamos a seleccionar estos dos siempre pasa lo mismo y fijaros que ahora ya se está girando entonces yo le puedo decir a mis cubiertos por ejemplo que tipo solo giren entre menos tres y tres grados selecciono le damos a randomizar y el cambio es sutil leve pero preciso esto me lo guardo y cada vez que tenga que hacer una sutil cambio simplemente tengo que ir a mi random poner estos dos parámetros y tenerlo evidentemente como os decía al principio hay muchos scripts hay muchas colecciones de scripts que hacen esto pero son scripts más generales que no trabajan sobre mi problema en concreto yo de verdad si es que me hago todas las semanas un restaurante y me toca pues con esto lo tenemos muy muy sencillo evidentemente podemos ir evolucionando todo esto podemos ir trabajándolo poco a poco y hacer que crezca más pero me gustaría que que ya disparaseis vuestra imaginación que pensaseis en qué scripts podríais hacer que os viniese bien para el día a día me gustaría que lo comentarais si os ha gustado este vídeo suscribiros darle a me gusta para que el vídeo tenga más visualizaciones y lo que os decía comentarlo en la parte de abajo lo podemos hablar pueden surgir scripts súper colaborativos muy muy imaginativos que resuelvan problemas nuestros del día a día que creo que es donde tiene sentido herramientas de inteligencia artificial como chat GPT muchas gracias a los que habéis llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el próximo vídeo un gran необходимо y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!